¿Qué tal amigos de la Nota Prensa de Sonora? Estamos aquí en DC Refaccionarias. ¿Qué tal amigos de la Nota Prensa de Sonora? Estamos aquí en DC Refaccionarias, en la sucursal de la 300, en la calle Jacinto López, más conocida como la 300, casi. Ya estoy aquí con mi amiga Tania, quien nos va a platicar sobre los diferentes marcas. Ya estoy aquí con mi amiga Tania, quien nos va a platicar sobre los diferentes... Estoy aquí con mi amiga Tania, quien nos va a platicar sobre los diferentes... Estoy aquí con mi amiga Tania, ahora quien les va a platicar las diferentes marcas que aquí se manejan. Bueno, tenemos Federa Mobus, Moreza, Peltro, Tefe Víctor y Soportiside. Estoy aquí con mi amigo Mercal, quien nos va a platicar sobre las diferentes marcas que se manejan. Aquí manejamos productos como Federa Mobus, Moreza, Peltro, Tefe Víctor, Soportiside, muchos otros más. Y aquí lo que no encuentras, se los podemos conseguir. Claro, porque en DC Autorepacciones somos de confianza, de calidad, de Cajem. Estoy aquí con mi amiga Tania, quien nos va a platicar sobre las diferentes marcas que se manejan. Tenemos Moreza, Federa Mobus, Peltro, Tefe Víctor, Soportiside. Y si algo no tenemos aquí a la vista, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí en DC Autorepacciones? Se lo conseguimos. ¿Por qué? Porque en DC sí hay. Porque somos de confianza, de calidad y de Cajem. Estoy aquí con mi amiga Dan. Ya estoy aquí con mi amiga Tania, quien nos va a platicar las diferentes marcas que aquí se manejan. Federa Mobus, Moreza, Dan, Tefe Víctor. Ya estoy aquí con mi amiga Tania, quien nos va a platicar las diferentes marcas que aquí se manejan. Federa Mobus, Moreza. Ya estoy aquí con mi amiga Tania, quien nos va a platicar las diferentes marcas que aquí se manejan. Sí, ya tenemos Federa Mobus, Moreza, Dan, Tefe Víctor, Peltro.